los restaurantes y bueno, nada, pero la idea era que tú nos contaras porque ayer se realizó un taller acá y estuvo muy bueno por lo que pudimos saber. Avanti. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo estás? Un gusto. Gracias por esta oportunidad un poco de difundir este proyecto que estamos llevando a cabo ya hace unos seis meses, siete. Es un proyecto que está ejecutado por la Asociación Turística de Colonia y la Cámara Gastronómica de Colonia en un proyecto aprobado por la ANDE, que es la Agencia Nacional de Desarrollo, en un programa que tiene denominado Redes Empresariales. Sabemos, vieron que acá en ANDE hace tiempo está trabajando en todo lo que es Uruguay, la Agencia Nacional de Desarrollo, y a nivel territorial trata de tener socios estratégicos para que los ayuden en este proceso de trabajo y la Asociación Turística de Colonia fue la indicada para esta zona. La Asociación Turística reúne más de 300 empresas del sector turístico de forma general. Y dentro de esas empresas están restaurantes, hoteles, y ahí, bueno, la Cámara Gastronómica el año pasado identificó que podían hacer un trabajo, presentarse, postularse para un fondo que tiene la ANDE, y trabajar en este proyecto que inició el año pasado, en septiembre, con 15 restaurantes inicialmente, que están diseminados en todo el departamento. En el caso de Carmelo hay tres que están trabajando en este proyecto, que es 508 Café, Che Carmelo, y el restaurante Pueblo Tanat, de la bodega Pueblo Tanat. Así que, bueno, dentro de todas las actividades que tiene este proyecto durante el año, que ya estamos transcurriendo ahora, comenzamos a trabajar en lo que es la capacitación del rol importante que tiene el mozo o el camarero, esta persona que trabaja en la primera línea de atención al comensal, y son sobre todo capacitaciones dirigidas a lo que son los productos locales, ¿no? Y ahí es donde se enlaza este tema del concepto de kilómetro cero, o en algunos lugares como se denomina productos de cercanía o de proximidad. Ahí está. ¿Cuál es la raíz de decir, bueno, vamos a implementar esto en Colonia, que ustedes vieron y que se motivaron a hacer este tipo de talleres? ¿Tiene que ver con mejorar la calidad de la recepción al público? Claro. En realidad, esto fue una identificación que ya tenía hecho la Cámara Gastronómica con sus socios, y ya sabían que había muchos restaurantes que estaban trabajando con productos locales, o sea, con productos del departamento de Colonia. Entonces hay un enredado movimiento hace mucho tiempo, a nivel internacional y también nacional, que es la revalorización del producto local, del productor local, de este patrimonio gastronómico, identitario que tienen cada uno de los territorios, y en el caso de Colonia, muchos restaurantes ya en sus cartas tenían productos locales. Entonces dijeron, bueno, ahí de alguna forma tenemos que visibilizarlo y promocionarlo, y saber que cuando viene el turista, o inclusive el convencer local, no olvidarnos de los que son obviamente personas que viven en el departamento y que les gusta salir a comer, o comer en algún lugar específico, o en su restaurante favorito, sepan con qué productos están realizados los platos, ¿no? Y ahí es donde viene este criterio de gastronomía kilómetro cero. ¿Cómo hacen la selección? Porque bueno, Colonia, por suerte, es un departamento donde alimentos naturales y de cercanía está lleno. ¿Cómo hacen la selección? ¿Cómo hace el productor de repente para acercarse? ¿Cómo van haciendo esa selección? Bueno, mira, en su momento, cuando recién comenzó el proyecto el año pasado, las primeras instancias de trabajo fueron de relevamiento. Se hizo un día de relevamiento de cuáles eran los productores locales con los que estos 15 restaurantes hoy estaban trabajando. O sea, de cierta forma se hizo una fotografía de cómo estaba la situación en ese momento y qué productores tenían. En ese relevamiento salió un diagnóstico de unos 150 productores que hoy ya estaban los restaurantes trabajando. O sea, simplemente se hizo, o simplemente no, se hizo un trabajo arduo en lo que fue el relevarlos y saber en qué lugares eran, si eran de Nueva Luecia, de Nueva Palmira, de, bueno, Colonia Valdense, de Riachuelo, Tarariras, o sea, de todos los productores que teníamos. Y a partir de ahí, ese diagnóstico era importante para también decirle, Ande, así están hoy y así es la foto que tenemos. Y empezar de ahora a empezar a sumar, ¿no? O sea, esta es la idea de que en esta parte del proyecto se empiece a difundir y de cierta forma visibilizar más. Y entonces estos productores se empiecen a acercar a los restaurantes, se empiecen a acercar de cierta forma a, en su momento, formar quizás, ¿por qué no?, una red de productores de gastronomía kilómetro cero. Eso ya está por fuera del proyecto específico porque tiene que ver con los restaurantes y la gastronomía, pero estimamos que en su momento ya va a empezar a haber cierta idea de poder formar otra especie de grupo que trabaje en eso también. Pero no te quepa duda que esto genera una sinergia increíble entre el comercio, entre los restaurantes y la producción local. Es impresionante porque le da muchas posibilidades. Uno está pensando que a la hora de sentarse en un restaurante, uno pueda tener la certeza que los productos que consume son de la zona. Me parece que eso le da un plus genial a la comida que uno ingiere, ¿no? Sí, y en realidad todo está, a ver, relacionado y vinculado, ¿no? Y se ensambla una cosa con otra porque a través nosotros de la Asociación Turística que trabajamos también en este tema de las estrategias promocionales y de comunicación del destino a nivel general, y los mercados que tenemos identificados como Brasilero, el Argentino, inclusive el turismo interno, esos mercados ya tienen, en realidad ya eligen muchas veces Colonia por su oferta gastronómica, o eno gastronómica porque también ahí tenemos al vino y tenemos también a los quesos y a la miel y al olivo y a muchos de estos productos emblemáticos. Y qué mejor que tenerlos identificados y poder traducirlos en las cartas y ahí es donde también tenemos que apuntar a esta capacitación, ¿verdad? Esto que comenzamos ayer en estos encuentros, que está, todos los que son los mozos, como hablábamos, la gente que trabaja en el salón, la primera línea para poder explicarles, ¿no? Traducirles de cierta manera y revalorizar. Si no tenemos capacitado a este personal, que es el que está en la primera línea, es muy difícil de poder continuar con esto. Y de esa manera también es una hoja de ruta porque vamos a continuar con visitas técnicas, por ejemplo, visitar a los productores también. O sea, no solo quedarse en la teoría, que muchas veces pasa que, bueno, qué hacemos con todo este contenido académico que tenemos y después no lo podemos poner en práctica o no lo visualizamos. Entonces, bueno, también está incluido algunas actividades, tenemos en lo que va a ser junio y agosto quizás, de recorrer algunos productores para que también esta gente que trabaja, los mozos particularmente, puedan conocer de primera mano, ¿no? El territorio y el productor. Cómo hace su queso o cómo hace, cómo recoleta su uva o cómo la produce, etcétera. Viste que la atención, muchas veces la atención al público tiene mucho de voluntarista y de la garra que le pone el personal que está a cargo en ese momento de atender a una persona. Y a mí me parece buenísimo que ustedes le puedan llegar, dar herramientas para que de repente pueda tener una capacitación que le permita dar un abanico más grande, más amplio. Está bueno. ¿Cómo recibieron los muchachos la capacitación ayer, Andrea? Mirá, en realidad tuvimos muy buena convocatoria, tanto en la primera jornada que fue en Colonia del Sacramento, que lo hicimos en el restaurante Molles Sur. Obviamente que hay mayor cantidad de restaurantes que están en este proyecto, en la capital, por lo cual hubo casi una asistencia de 28 participantes. Obviamente que teníamos en este caso el énfasis puesto en los vinos, eran las primeras dos talleres. Nos acompañó el enólogo Daniel Cis, que bueno, sabemos que es un representante fiel y destacado, que es la zona, que es una persona que tiene mucha llegada también al auditorio. Hubo mucha participación. Y ayer, obviamente, menos, un poco menos de participantes, porque son menos los restaurantes, pero también hubo entre 15 participantes. Y también fue muy buena la interacción. Inclusive, obviamente, algunos conocían más a Daniel, entonces se sintieron un poco más cómodos. Pero bueno, la idea justamente es que toda esa información la vamos a bajar, la van a poder compartir entre todo lo que es el personal de todos los restaurantes para que sea una vitácora, para que puedan justamente consultar. Y así seguiremos, además de ahora con los vinos, continuamos con los quesos, que los quesos ya son, tenemos una semana como de descanso, y en la última semana, creo que es la del 20, volvemos a realizar una capacitación en Colonia y otra en Carmelo, referida a los quesos del departamento de Colonia. Así que seguimos avanzando en eso. Buenísimo. Repetime por dónde viene la generación de este proyecto. Está la ANDE, hay muchas instituciones involucradas. Sí, la realidad es, la Asociación Turística de Colonia es la que lo ejecuta junto con la Cámara Gastronómica y ANDE es la que coloca los fondos, que en realidad también es importante, es una apuesta que realizó la Cámara Gastronómica y en particular estos 15 restaurantes, porque si bien los fondos son de la Agencia Nacional de Desarrollo, es un porcentaje que es del total, ellos aportan un 70% y el 30% restante del proyecto lo colocan obviamente y lo aportan las empresas. O sea que hay una apuesta del sector gastronómico, que es un sector que después de haber salido de la pandemia fue muy golpeado, igual que apostaron y fueron por ahí, así que también ellos hacen un aporte mensual para justamente que todas estas actividades que van a lo largo de este proyecto, que igualmente también ahora viene una etapa de las más lindas, porque se va a crear una marca, porque se va a crear un plan de comunicación, se va a crear un evento, y bueno, y obviamente tratar de que exista una sostenibilidad de este proyecto, y hoy son 15, pero ojalá que cuando termina este proyecto en el mes 12, en el mes 13, sean mucho más de los restaurantes que quieran apoyar esta red. Sigue por algún lado, ahora vos me decís que van al este con los quesos, pero en materia de vinos, y eso termina acá, terminó acá en Carmelo, o tienen pensado otro taller en otra ciudad? No, por ahora no, por ahora hicimos esas dos, porque ya no tenemos restaurant que formen parte de este proceso en otras localidades, porque los que habían se vinieron o hacia Carmelo o hacia Colonia, y ahora justamente también los de quesos, el capacitador de la zona este viene hacia Carmelo y hacia Colonia también. Buenísimo, Andrea. No sé si querés alguna cosa que se haya olvidado de preguntar a este periodista, ¿cree que no más? No, Gabriel, yo creo que con esto dimos bastante un pantallazo general de qué es este proyecto, está bueno que se difunda, está bueno que sepan de qué va, está bueno que también vean, cuando te comenté el tema de Ande, y que la Asociación Turística es su socio estratégico, saber que en Colonia tienen al Centro Pyme, el Centro Pyme es una herramienta importante para todos, es una herramienta que tiene a todos los técnicos que están a disposición de todas las empresas, no solo del turismo, sino de otros sectores, pero en el caso del turismo, los productores se pueden acercar, pueden ver qué fondos tienen a disposición, qué capacitación, el tema de todo lo que es la formalización, o sea, hay un montón de trabajo que surgen también a raíz de estos procesos más grandes, puede haber también ayuda por ese lado. Estuviste muy oportuna en señalar el Centro Pyme, porque la verdad que es una fuente muy importante de iniciativas donde uno puede ir a consultar y a pedir ayuda muchas veces. ¿Qué le recomendás a la gente de los restaurantes, comerciantes que por ahí, que se acerquen a la Asociación Turística, que se acerquen a...? Bueno, nosotros en realidad los restaurantes en general tienen su cámara, que es la Cámara Gastronómica, la Cámara Gastronómica forma parte de la Asociación Turística, inclusive hay representantes de la Cámara Gastronómica en la directiva de la Asociación Turística. Sí, claro. El amigo Martínez, un valor, claro, de ahí de Colonia, del frontón. Exactamente. Así que ellos se pueden acercar ahí y de esa forma obviamente están participando permanentemente de todas las acciones que hace la Asociación Turística, están tanto de cómo va el destino, para qué lado va, qué es lo que se está buscando, cómo frente a ciertas situaciones que ocurren, hay que estar atentos, cómo es lo que nos está pasando con el mercado brasilero, que va a haber un cambio importante a raíz de este tema que han tenido con las inundaciones, y es un mercado muy identificado para nosotros, que es río grande, pero creemos que esto va a cambiar por unos cuantos meses, así que acá hay que dar una, hay que hacer una estrategia nueva, o sea que hay que estar permanentemente trabajando en el día a día, y la Asociación Turística está justamente con la Dirección de Turismo trabajando en eso. Andrea, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu tiempo, y estamos a la hora de cuando necesites. Gracias, un placer Gabriel, buenos días. Bueno,